¡Wey! 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 ¡Óyalo! ¡Dígalo Guillermo! Vamos por toda Colombia, vamos amigos a recorrer Nuestra patria tan hermosa, vámonos todos a conocer Sus valles y sus montañas, sus lindas cortas, vamos a ver Sus valles y sus montañas, sus lindas cortas, vamos a ver ¡Wey! 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 ¡Ja, ja! ¡Dígalo! ¡Dígalo Guillermo! ¡Así duro! ¡Eso sí! ¡Botrame! ¡Oyalo! ¡Oyalo que está dicho! Vamos por toda Colombia, vamos amigos a recorrer Nuestra patria tan hermosa, vámonos todos a conocer Sus valles y sus montañas, sus lindas costas, vamos a ver Sus valles y sus montañas, sus lindas costas, vamos a ver Colombia linda, Colombia turri, que se son sin fin Por eso alegres viajamos y a todas partes queremos ir Venga y bella nuestra patria, vámonos a recorrer En cada rincón hay gloria, vámonos todos a conocer Vivo suave, como si, eso si, al marito, al calor Los saltinos, rindo su venido Oye la negra, ahora si de bobo bueno La abrazo negra, échalo Adiós negra ¡Eh! 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 ¡Eh!